A ver, reitero, no me tiene que gustar, no lo tengo que compartir, este va a ser un gobierno del cual voy a ser opositor, porque la verdad tengo poco que apoyar acá, ni endulcorar, ni aligerar, ni decir que va a cambiar, que va a prender. Hay algunos que se tienen que poner en esa nota, no es mi caso. Najar, ¿quién es Najar? Mayores señas de Najar, según Beto Saber. Y lo vamos a ver en este reportaje. Esta noche en Beto Saber, el factor Najar, el hombre vinculado al venezolano emerretista, Alberto Carías Pedraza, alias El Chino, quien llegó a Lima para defender al terrorista Víctor Polay Campos. Un saludo, un gran comité regional del bloque popular Lima y Cayo, y de la ley en particular del congresista Roger Najar. Un saludo, un saludo de solidaridad, de lucha y de combate revolucionario, de parte de la inyección del MRTA Capitulo Venezuela, y de parte del aparato militar llamado Unidad Táctica de Combate, Néstor Cepa Cartolín. Primero con Nadine Heredia, Ollanta Humala y el extinto dictador Hugo Chávez. Hoy lo vemos flanqueado por Vladimir Serrón, Guillermo Bermejo y Pedro Castillo. Era enero del 2009, cuando en Perú se realiza la primera convención de patria libre, el renovado grupo del MRTA. Esta reunión fue en un colegio en Los Olivos, y aquí asistieron el venezolano Alberto Carías Pedraza, alias El Chino, un agente chavista defensor de terroristas, y que posa con este pañuelo negro y rojo. El chino Carías decía ser el representante peruano del MRTA en América Latina. Como compañero en la repita, que el objetivo inmediato debe ser inscribir la candidatura de nuestros compañeros en las mazmorras, al gobierno de la calle peruana, en los circuitos donde podamos sacarlos y rescatarlos de esa mazmorra a las calles y al combate. El chino Carías, o el comandante Carías, efectivamente es un venezolano terrorista, guerrillero de larga data. La historia señala que él abrazó grupos terroristas desde muy corta edad, desde los 12 años. Continuó trabajando, formando guerrillas, su grupo paramilitares, el grupo de tendencia de izquierda, de marxista, leninista, tanto en Perú, en Bolivia, pero también en Ecuador. Patria, socialismo o muerte, habrá patria para todos o no habrá para ninguno. Pero este terrorista estaba acompañado de otros peruanos pertenecientes a la crema innata de Sendero y el MRTA. Jesús Zaragoza Caldas fue el asesor parlamentario de Nájar, encargado de encabezar la reunión en nombre de su jefe, y saludar a los invitados de lujo como Aníbal Apari, esposo de la terrorista Lori Berenson, además de Luis Alberto Gordon Iglesias, alias Jordi, un agente peruano de la Coordinadora Continental Bolivariana, la CCB, el movimiento que agrupa a terroristas y subversivos del mundo. Un saludo del Banco de Comité Regional de Bloque Popular de Lima y Cayó, y de la ley en particular del congresista Roger Nájar. Roger Nájar ha estado vinculado desde hace muchos años, desde el principio de la década de 2000, con la Coordinadora Continental Bolivariana, con los remanentes del MRTA, de las FARC, y ellos ya en esa época se dieron cuenta de que había fracasado la lucha armada del terrorismo y ya habían diseñado una estrategia para llegar al poder a través de elecciones. La Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior sostiene que Jorge Dómenes Rivera es el peruano castrochavista que junto al entonces congresista Nájar coordinaron la llegada del aliado del terrorismo, el venezolano Chino Carías. Nájar y Dómenes tenían un movimiento político denominado Bloque Popular. El famoso Bloque Popular y el Partido Patria Libre hicieron una alianza política para formar el movimiento Ganavilla, el mismo que lanzó al esposo de la terrorista Berenson, Aníbal Apari, como alcalde de Villa, El Salvador, un distrito símbolo de la lucha contra el terrorismo. Ganavilla nace como la aspiración de vecinos y vecinas de nuestra localidad por querer poner fin a todo un proceso de gestiones municipales que a lo largo de 39 años no han podido resolver los problemas principales de nuestro distrito. ¿El movimiento político Ganavilla ya se encuentra inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones? Esperamos concluir este proceso la próxima semana. La influencia de estas personas ligadas al marxismo-leninismo sobre el presidente Castillo es bastante fuerte. El objetivo que ellos tienen no necesariamente es llevar el desarrollo al Perú, sino más bien es continuar creando esos grupos guerrilleros. En estas elecciones, Roger Nájar obtuvo el número uno como candidato al Congreso, pero fue excluido de la lista junto a Dina Boluarte. Es por ello que al no tener competencia para Lima, el procesado por terrorismo Guillermo Bermejo logra ganar una curul. Para Bermejo, Roger Nájar es el hombre fuerte que corta el jamón. No, no se está de acuerdo con la constituyente, el cambio de constitución. Bueno, es la propuesta bandera que ha hecho el profesor y es la propuesta del partido. Lo primero es controlar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y después terminar de controlar ya el sistema judicial, que ya lo tienen en sus manos en gran parte, pero ahora lo querrán controlar completamente. Para eso están haciendo todas estas acusaciones contra opositores y periodistas. El aliado político de Pedro Castillo, el conocido como el iraní Eduard Quiroga Vargas. El operador sostuvo que Vladimir Serrón le debía dos millones de soles a la camarada Vilma, la sanguinaria terrorista del Braem. Señaló que Nájar era uno de los hombres de Serrón. Richard Rojas es el sobrino de Serrón, entonces, pero allí Pedro Castillo quería poner a su sobrina y estaba coordinándole la sobrina y la hermana también, pero lo han arrinconado rápidamente los de Perú Libre. Ahí está Nájar, que está entre otros. La designación de Nájar como presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Castillo es la prueba elemental del poder de Serrón sobre Castillo. El señor Roger Nájar Cocali es la propuesta para el premierato del gobierno. Un saludo de parte del Comité Regional de Bloque Popular, Lina y Cayó, y de la ley en particular del congresista Roger Nájar. Roger Nájar Cocali es la propuesta para el premierato del gobierno. Patria, socialismo o muerte. Roger Nájar Cocali, premierato del gobierno. Habrá patria para todos o no habrá para el mundo. Nájar y Serrón son un mismo corazón, el mismo latido que presidirá el gabinete ministerial para cortar el jamón en palabras de Bermejo. Por lo tanto, el sentenciado por corrupción e inhabilitado, Vladimir Serrón, finalmente será premier. Bueno, ese es la gentita por la cual usted votó porque no le gusta a Keiko. Esa es la gentita que va a comenzar a gobernar porque usted no fue a votar. Esa es la gentita que va a hacer y deshacer en el país porque, entre otras cosas, la señora Keiko se le chispoteó a poner persona. Esa es la situación en que estamos. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.